El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Juan En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ya ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, por lo que les he dicho está su corazón sumido en tristeza. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Cuando él venga, demostrará la injusticia del mundo, denunciando a los culpables, defendiendo mi inocencia y dictando sentencia. Los culpables, quienes no creen en mí, mi inocencia, pues si no me ven más es porque retorno al Padre. La sentencia, pues, el que domina este mundo resultó condenado. Palabra del Señor Jesús en sus palabras de despedida aparece a punto de rendir viaje volviendo al Padre. El que había bajado de Dios se dispone ahora a subir. Está de vuelta al Padre y da sentido a su misión y a su persona. La tristeza de los discípulos es lógica, pero Jesús les va a dar la clave para que la superen. Su marcha a través de la muerte es la que va a hacer posible su nueva manera de presencia y el envío de su Espíritu, el paráclito, el abogado, el defensor. El mejor don del resucitado a los suyos es su Espíritu. Por eso conviene que yo me vaya. Dice el Señor Va a revisar el proceso que se ha hecho contra Jesús. Los judíos habían condenado a Jesús como malhechor, como blasfemo. La sentencia era firme y se ejecutó. Pero ahora va a haber como una nueva apelación a un tribunal superior. Dios, al resucitar a Jesús de entre los muertos, inicia el nuevo proceso y es Jesús, el Espíritu, el abogado, el que va a arguir la falacia del primer proceso, el que quedará ahora desautorizado y condenado, es el mundo, mientras que Jesús no será absuelto, sino rehabilitado y glorificado delante de toda la humanidad. Es un proceso que todavía está en pie que sólo llegará a término al final de los tiempos cuando, según el Apocalipsis, sea definitiva la victoria del Cordero y se consuma el hundimiento del maligno con sus fuerzas. A nosotros nos encantaría poder ver a Jesús experimentar claramente su presencia en medio de nosotros, al igual que le hubiese encantado a los discípulos. Sin embargo, en su ascensión el Señor no abandonó a su iglesia. Nos ha prometido una doble presencia que tendría que llenarnos de ánimo. La del mismo Cristo, ahora resucitado, que no ha dejado de estar presente. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su ausencia, entre comillas, es presencia de otra forma, porque Él ya está en la existencia definitiva pascual y la presencia de su Espíritu que actúa de abogado y defensor, de animador de nuestra comunidad, de maestro, que hace madurar la memoria y la fe de los cristianos. Si creyéramos en verdad esto, si nosotros estuviéramos convencidos de esto, no caeríamos en el desaliento, ni la tristeza, ni nos conformaríamos con una vida lánguida y perezosa. La Eucaristía es una de las formas en que más entrañablemente podemos experimentar la presencia del Resucitado, de su Espíritu, aquel presente en su cuerpo y en su sangre y que nos participa de esta vida divina para que demos frutos, fruto de esperanza y de fortaleza. La Eucaristía es una de las formas en que más entrañablemente y que nos participa de esta vida divina. Gracias. Gracias por ver el video.